Música Buenas tardes a todos, ya nos hemos ido saludando a medida que nos fuimos encontrando Estamos acá y vamos a dar comienzo a este pequeño homenaje Un homenaje que el Museo Collés tenía muchas ganas de hacer En el nombre de Titina y de Manuel Dos pintores de Funes que los hemos conocido, los conocemos Los hemos visto en su vida cotidiana A Titina, bueno, quien no ha visto sus vestidos de novia además de sus cuadras Y particularmente quiero contarles lo que me pasó a mí Cuando nos pusimos a armar esta muestra Los fui a visitar, a Titina a su casa, a Manuel a su casa A Manuel lo encontré en la esquina, parado, mirando Yo en realidad tenía que ir a verlo a él más tarde Habíamos acordado un horario y estaba yendo al arcoíris Dos horas antes más o menos Lo encuentro ahí afuera y digo, bueno, ya que estoy, lo veo Así nos encontramos Pasé a su casa, vimos sus obras Fuimos eligiendo qué cuadros traer Algunos los elegí yo, otros los eligió él Con Titina me pasó lo mismo, no me dejaron elegir solo a mí Los dos eligieron algunas cosas que querían que esté Manuel quería que esté su nieta, la acuarela de su nieta, ahí está Yo elegí algunos árboles que me gustaron a mí Y la maravilla que me pasó con los dos Titina, que tenía todas sus carpetas, sus certificados Sus encuentros, todo guardado, una cosa impresionante Toda la prolijidad con la que fue guardando cada cosa que hizo Y el amor con el que me mostraba cada cuadro que me contaba Por qué lo quería traer o por qué no Por eso surgió este nombre, realmente El de Pintando la Vida Me encontré con dos personas jóvenes Jóvenes, con ganas, con esfuerzo Con un espíritu que sinceramente Más de una vez nos haría falta a algunos de nosotros Que tenemos unos cuantos años menos que ustedes Esta vitalidad Estas ganas que se expresan a través de la obra Esta obra es una obra de tipo figurativa Representa la realidad no fotográficamente Representa la realidad a través de la mirada del artista Por eso es tan importante Y acá se ve eso, se ve la vitalidad, el color, la vida Yo quiero contarles dos anécdotas no más Una, yo había elegido un cuadro Que Basílico no me había mandado Entonces lo mandé pedir Ayer a la mañana me cruzo a hacer un mandadito acá enfrente Y me veo que viene Basílico con el cuadro a la espalda Caminando Y yo no lo fui a buscar Porque no tenía auto No lo fui a buscar porque no tenía el auto Realmente, él vino caminando Basílico, puedo decir su edad O es coqueto Puedo decir su edad o es muy coqueto Es que ahí está Ahí está Ahí está 90 años Y se viene con el cuadro al hombro Y me trae este Este cuadro lo trajo caminando Pero ¿sabés por qué traje el cuadro al hombro? No te lo dije ¿Por qué? Porque los remiseros que han puesto en mi casa No me cobran Cuando traje todos los cuadros El otro día No me cobraron, no me querían cobrar Entonces yo para No viene con el cuadro al hombro Qué va Bueno, y Titina Que muy orgullosa me contó algo Que yo puse en el catálogo Que un cuadro de ella está en Italia Y que ella quería que eso estuviese en el catálogo Así que ahí está Bueno, ahora le voy a dar la palabra a ellos A los homenajeados Vamos a empezar por Titina Gracias a todos Bueno, una emoción es muchas palabras Y estoy contenta Me encanta que esté contenta Y yo quiero decir algo más Titina era muy amiga de mi papá Y me encanta que esté acá Porque también ha estado en otras épocas en esta casa Por lo general Los pintores No somos grados de Entonces Yo Con pocas palabras Quiero agradecerles a todos ustedes Por haber venido Muchas gracias Muy bien Gracias 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 ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.